La litografía fue inventada por Alois Senefelder en Múnich, Alemania, en 1796, y fue usada en un principio como un método de bajo costo y de fácil reproducción para publicaciones de pequeños formatos como folletos y propagandas. La prensa litográfica Klimsch fue inventada en Frankfurt, Alemania, por la empresa Klimsch I.C.A., una casa de imprenta fundada en 1765 por Ferdinand Karl Klimsch. Klimsch fue pintor, grabador, litógrafo y creador de los motivos decorativos de los billetes de Hess Kassel, de Hess Darmstadt y del Banco de Frankfurt. Esta imprenta se dedicaba a la creación de máquinas, prensas, aparatos, instrumentos, accesorios y materiales para la imprenta. Si bien no es clara la fecha exacta en que esta prensa litográfica llega a Colombia, sí se sabe que fue en la primera mitad del siglo XIX, y se utilizó para imprimir documentos, billetes, estampillas, títulos, valores, diplomas, bonos y libranzas, y en general para ilustración de textos. La prensa Klimsch que se encuentra en el Museo de Artes Gráficas de Bogotá fue un obsequio de la litografía nacional. La litografía llega a Colombia aproximadamente en 1823, en medio de su independencia, justamente cuando el Congreso aprobó por decreto la celebración de un contrato entre Francisco Antonio Cea, periodista diplomático y político, y Carlos Cázar de Molina, litógrafo y gradador español, para instaurar la litografía nacional, creada por el gobierno nacional para imprimir principalmente billetes. Esta litografía luego se reactiva en 1837 con Antoine Lefebvre, grabador francés contratado por el gobierno bajo la ley del 20 de abril de 1836, y cuyo objeto era uniformar las monedas de la nueva Granada. Más tarde tomó un mayor impulso en 1848 con la llegada de un grupo de venezolanos ilustrados, litógrafos y tipógrafos, quienes dotaron a los periódicos con avances en ilustraciones. El hecho de tener que dibujar las letras que se fueran a utilizar para cada caso, permitió una mayor exploración y combinación de tipografías, que las que por ejemplo los tipos móviles permitían. Por esto es fácil encontrar grabados en piedra de diplomas con al menos cuatro tipos distintos de letra, que utilizan caligrafía, letras romanas, letras góticas e incluso letras decorativas. Tanta fue esta posibilidad de exploración y combinación de tipografías, que a entrada del siglo XX se empiezan a ver también piedras litográficas con letras sans serif y letras egipcis. Esta característica de las letras empleadas en la litografía, permite ver que la innovación no solo se da en el campo de la ilustración, sino que permea además a la tipografía, pues en muchos casos le permite a ésta ser parte de la misma ilustración, posibilidad que con los tipos móviles no existía. La litografía resulta fundamental en la historia de Colombia del siglo XIX, pues se presentó como un medio para expresarse con mayor libertad, ya que si bien a mediados de este siglo la casa de la moneda tuvo el carácter de un modesto pero activo emporio del grabado, este predominio llegó a su fin con la introducción de la litografía en 1848, pues este procedimiento de impresión abrió nuevas e inesperadas posibilidades y significó una verdadera revolución del medio siglo en el campo de la reproducción de imágenes.